Desafíos matemáticos Buen día, este es el resumen de las actividades Aprenden en Casa del 23 de junio para quinto grado. Comenzamos con geografía. El tema es desarrollo del proyecto, obtención y análisis de la información geográfica. Aprenderás a desarrollar un geoproyectón que aborde una situación relevante de interés social relacionada con el contexto continental. En el geoproyectón se integrará por tres etapas, el inicio, aplanación, el desarrollo y el cierre. Aprender, reconocimos cuáles son los pasos que integran la fase de inicio, que son los que tenemos que considerar para nuestro geoproyectón. ¿Recuerdas qué tendríamos que hacer primero? Definir nuestro producto final. También vimos que se tiene que distribuir las actividades que hay que realizar entre todos los miembros del equipo y reconocimos que era necesario contemplar la elaboración de recursos que contribuyen para la exposición final de resultados. ¿Cómo les ha ido a ti y a tus amigos con la fase de inicio de su proyecto? Entre todos decidimos que sí vamos a hacer una campaña de concientización y el tema que elegimos a trabajar fue el de la isla de calor. La siguiente etapa de nuestro geoproyectón es el desarrollo. Esta fase implica la obtención de la información, la sistematización o procesamiento de dicha información, la elaboración de subproductos en análisis de fenómenos y la elaboración de producto final, que es donde se integra todo el investigamos. Iniciemos con el proceso de obtención de información. Como vimos en la clase pasada, es necesario que nos distribuyamos las actividades que vamos a realizar. Como observamos, Cecilia y Agustín fueron los encargados de realizar un recorrido en campo de manera virtual para obtener información de problema o situación identificada. Ellos recorrieron la zona de estudio a través de esta plataforma y por medio de la vista aérea que ofrece este programa. Por su parte, Natalie y Uriel les tocó obtener información a través de una entrevista. Ellos decidieron contactar a un experto investigador en incendios forestales. Esa estrategia es de gran utilidad porque es posible obtener una gran cantidad de información y muy valiosa. Vamos ahora a la labor de Alexander y Christopher. Ellos les tocó realizar la revisión y búsqueda de información a través de libros, videos, periódicos, revistas e internet para recopilar información nacional e internacional. Después decidieron basarse en artículos investigativos, libros electrónicos, videos y documentales que pudieron consultar a través de internet. Ahora, veamos el siguiente paso de nuestra fase de desarrollo. Se trata de la sistematización o proceso de la información que se encuentra estrechamente ligado al de elaboración de subproductos. Alexander y Christopher consultaron diversas páginas y encontraron información estadística para poder contextualizar. Decidieron elaborar un mapa con esa información, es decir, un subproducto, con la finalidad de observar la distribución espacial del fenómeno de manera más sencilla y este fue el resultado. El siguiente paso de nuestra fase de desarrollo es el análisis del fenómeno, de la problemática o situación de interés. Observen bien que el acomodo de la vegetación es muy simétrico. Los árboles están acomodados en hileras, entonces son huertas de aguacate. Ahora veamos el caso de Natalie y Uriel. Entre las encomiendas que tuvieron fue una de realizar una entrevista a un experto de incendios forestales. Los incendios forestales pueden ocurrir de manera natural, pero hoy en día casi todos los incendios son causados por el ser humano. Una vez completado todo el análisis, el siguiente punto es la fase de desarrollo de integración. El reto de hoy es el siguiente. Reflexiona sobre la importancia de la búsqueda y análisis de información geográfica que hemos realizado hasta ahora. Reconozca cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes que les han permitido ir construyendo su proyecto de investigación por el bien suyo y de su comunidad. Identifiquen también los principales problemas a los que se han enfrentado. Compartan estas inquietudes entre sus compañeros, maestro o maestro, y logren acuerdos. Seguimos con matemáticas. El tema es las alfombras. Aprenderás a resolver problemas de porcentaje y comprenderás cómo aplicar el descuento que se otorgan por porcentajes. En la sesión de hoy continuaremos haciendo compras. Estoy pensando en comprar unas alfombras para la casa que me gustan mucho. En la antigüedad las alfombras eran de pieles de animales. En la tienda que vi unas me gustaron mucho. Había una promoción que decía que tenía un descuento. En la promoción te mencionaron cuánto dinero te van a descontar en las alfombras. Solo aparece el precio con el número acompañado de un símbolo como el siguiente. Ese símbolo representa un porcentaje. Cuando hablamos del porcentaje nos referimos a una relación que se establece entre la cantidad con respecto de 100. Cuando se dice que de cada 100 pesos te van a descontar 20 pesos. O bien de cada 100 alumnos que van a la escuela, héroes de independencia 80 usan un transporte público. Si un descuento del 10% significa que por cada 100 pesos me descuentan 10 pesos. ¿Cuánto debo pagar si el producto vale 100 pesos? Si vale 100 pesos y me descuentan 10, pago 90 pesos. Si de 100 pesos me descuentan 10 pesos y de otros 100 pesos también 10 pesos. Entonces de 200 pesos me descuentan 20 pesos. Y por lo tanto debo pagar 180 pesos. Ahora decimos que por cada 100 pesos me descuentan 20 pesos. De 200 pesos son 40 pesos, de 300 son 60 pesos y entonces de 400 son 80 pesos de descuento. Tengo la información de 3 alfombras. La primera cuesta 500 pesos y tiene un descuento del 20%. La segunda alfombra vale 400 y tiene un descuento del 15% Y la tercera vale 600 y tiene un descuento del 25%. En la primera alfombra se tiene un descuento del 20%. El descuento total de la primera alfombra es de 100 pesos por lo que se pagarán 400. La siguiente alfombra cuesta 400 pesos y tiene un descuento del 15% de descuento total de 40. Y entonces se pagarán 340 pesos porque 400 menos 60 es igual a 340 pesos. La tercera alfombra tiene un descuento del 25% y tiene un costo de 600 pesos. De los 600 pesos nos descuentan 150 pesos. Así que por esta alfombra se pagan 450 pesos en total. Este símbolo representa el tanto por ciento y nos indica cuántas partes son de cada 100. Ahora vamos a resolver el desafío 95 en búsqueda de descuentos. La consigna indica que observemos los descuentos de la tienda comercial que festeja su aniversario y posteriormente vamos a contestar unas preguntas. En la tienda está una playera que cuesta 300 pesos y tiene un descuento del 10%. Un pantalón vale 200 pesos y tiene un descuento del 50%. Un reproductor MP3 cuesta 1000 pesos con un descuento del 25% y por último un balón de 100 pesos con un descuento del 20%. La primera pregunta dice, ¿sabes cómo se lee el signo de porcentaje y qué significa? El símbolo de porcentaje se lee tanto por ciento y representa la cantidad por cada 100 unidades. La siguiente pregunta es, ¿si el descuento del 20% significa que por cada 100 pesos de compra se descuentan 20 pesos? ¿Qué significan los descuentos del 10%, de 25% y 50%? El de 10% significa que por cada 100 te compras el descuento es de 10 pesos. El del 25% significa que el descuento es de 25 pesos. Y el 50% quiere decir que por cada 100 se descuentan 50 pesos. El reto dice el siguiente. Te invito a que contestes las preguntas que faltan del desafío 95 en busca de descuentos que se encuentran en la página 185 y 186 de tu libro para que apliques y afianzas lo aprendido en clase. Si tienes dificultades para resolver este desafío, en mi canal hay un video donde se explica el tema. Seguimos con formación cívica y ética. El tema es la participación social para atender necesidades. Propondrás acciones que involucren la participación social que contribuyen a la atención de algunas necesidades sociales o ambientales identificadas. ¿Te acuerdas de las propuestas que se mencionaron en la clase pasada para prevenir el abandono de perros y gatos? Nos pusimos a investigar un poco más del tema y nos encontramos con una gran cantidad de organizaciones de rescate animal. Completemos el siguiente esquema con la palabra clave. La primera palabra es identificar la situación que afecta a un grupo social. Después proponer acciones de solución considerando los recursos que se tienen y los que se necesitan. También analizar las ventajas y desventajas y consecuencias de cada opción. Y muy importante, verificar que las opciones que tomen en cuenta de los derechos humanos de todas y todos. Finalmente, tomar las decisiones colectivas, asignando tareas comprometiéndose a realizarlas. La clave es el seguimiento, es decir, verificar que todos cumplan con las tareas asignadas en tiempo y forma. En el video se mencionó la importancia de la participación social para atender las necesidades de nuestra comunidad. ¿Alguna vez has participado en la resolución de problemas de tu comunidad? Si en las juntas de vecinos, que es la forma de participación social, en estas juntas discutimos acerca de las necesidades que tenemos. Recordemos que la participación es un aspecto clave en un ambiente democrático. Existen diferentes formas de participación ciudadana. Una de ellas es la participación social y la junta vecinal. Es un ejemplo. Veamos las siguientes imágenes. Observa qué acciones se están realizando. Veo a una persona que lleva a su perrito al veterinario. El dueño es responsable. Otra persona estaba riendo las hojas para evitar que se vayan al drenaje y esto pueda taparlas. En el siguiente se aprecia a una persona regalando un árbol. O tal vez lo está plantando. Eso deberíamos hacer todas las familias, adoptar un árbol. También observo una persona que está pintando una pared. Sin duda está mejorando el entorno. Y la última es muy noble. Un niño apoya a un adulto mayor a llevarlo en una silla de ruedas. ¿Te gustaría participar en actividades que mejoren el entorno en que vives? En algunos municipios del país se lleva a cabo los tequios. Para conocer un poco más acerca de esta iniciativa. El tequio es una forma de participación ciudadana. Ahora vamos a revisar un caso de tequio que se encuentra en la página 139 de tu libro. Los habitantes se reunieron el pasado 5 de abril para realizar trabajos de mejora. Organizados en trabajos comunitarios tequio, más de 50 personas llegaron desde las 8 de la mañana y trabajaron hasta el pasado del mediodía. Con gran entusiasmo iniciaron los trabajos y satisfechos se retiraron después de dejar el camino en mejores condiciones. ¿Qué problemas en su comunidad podrían resolver en forma de organización como el tequio? Realicemos propuestas para atender el seguimiento del problema. Es necesario que desde la escuela se aprenda la importancia de manejar adecuadamente la basura y así evitar focos de infección, deterioro ambiental y el desarrollo de fauna nociva. Para atender este problema vamos a realizar un diagrama de Ishikawa. Te pido que labores en tu cuerno, así quedaría completo nuestro diagrama. En tu escuela seguramente existen comités de participación social. Pregunta a tu director o directora cómo funcionan y qué acciones de mejora para la escuela proponen. También discútanla con sus compañeras y compañeros y presenten sus propuestas y utilicen el diagrama de Ishikawa para deliberar las posibles soluciones. Seguimos con lengua materna. El tema es diversos textos para un problema. Reconocerá las características de forma y contenido de los trípticos a partir de sus saberes previos y la exploración de modelos. En la sesión de ayer comenzamos a platicar sobre el acoso escolar que desafortunadamente ocurre con cierta frecuencia en las escuelas de todo México. Yo pensé que era algo que solo me pasaba a mí. Me alegro mucho saber que cuento con el apoyo de ustedes. Vamos a escribir un texto que contribuya a solucionar el problema. Vamos a escribir un texto que contenga información y sugerencias para compartirlo en un tríptico que pueda circular en la comunidad escolar. ¿Qué texto piensas que podría ser de utilidad para mejorar la convivencia de la escuela y ayudar a prevenir el acoso? Un reglamento nos puede servir. Exploremos algunas otras posibilidades. La literatura nos ayuda a comprender y a resolver los problemas de la vida. Podemos difundir cuentos o presentar una obra de teatro que aborde situaciones de acoso escolar para que los niños y niñas reflexionen sobre los datos que se causa con esta forma de conducta. Quiero proponer que leamos un fragmento de la novela infantil Pinocho, donde uno de los niños trata de molestar e intimidar al protagonista. Pinocho al entrar al salón, todos los niños le molestaban. Al principio Pinocho tuvo paciencia, pero conforme se le fue acabando, les dijo que no quería hacer la burla de los demás. Uno de ellos quiso agarrar su nariz, pero Pinocho les dio una patada. ¿Qué patada más dura? Y el otro le dio un codazo. Con eso se ganó el respeto de todos. Lo que hace Pinocho no es la mejor respuesta. Tal vez una narración que presenta una situación de acoso escolar no nos va a dar la respuesta directa a los problemas de la vida real, pero podemos comentarla y evaluar su contenido. Les propongo que leamos un fragmento de un artículo de divulgación sobre el acoso escolar. Bullying es una palabra que significa intimidación. Se refiere a todas las formas de agresión adaptadas. La víctima sufre callada. Los expertos señalan que tienen tres elementos clave. Desequilibrio, la agresión que se lleva por el acosador y existe un comportamiento agresivo que se repite de forma reiterada. Podremos escribir un artículo de divulgación para los papás y para los niños y niñas, como el que escribimos sobre las vacunas. ¿Qué te parecen los carteles? Son anuncios para enfrentar el acoso escolar. Si te das cuenta en el acomodo de las ovejas, una queda enfrente, pero apoyada por todas las que están atrás. Por la que podría ser que está enfrentando el problema. Con la fuerza de las demás, el lobo ha sido derrotado. Tu silencio ante el bullying te transforma en cómplice. Es un mensaje muy directo para quienes son testigos de una situación de acoso. ¿Qué te parece que tienen en común estos dos carteles? Como que nos hablan más del corazón que a la cabeza. Como que nos hacen sentir cosas para que actuemos de cierta manera. Estos carteles son parte de campañas contra el acoso escolar. Que en algunos casos también incluyen información e indicaciones que se comparten por medio de distintos tipos de materiales y textos. ¿Qué te parece si ahora vemos lo que podemos encontrar en un tríptico sobre el acoso escolar? La principal función de los trípticos de hoy en día es brindar información. Pero la manera en cómo está estructurado es lo que la caracteriza de otro tipo de texto. Ahora veamos las tres columnas que quedan en el interior del tríptico. En la portada nos dice de qué va a tratar el tríptico y las tres columnas interiores nos dan información breve y clara sobre el acoso escolar. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.